¡Buen día! Volvimos a los videos, volvimos al viaje. Queremos mostrarles dónde estamos. Hoy estamos en Laguna Alsina. ¿Dónde queda bien? Más o menos en la mitad de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos el viaje con todas. Ayer hicimos bastante kilómetros. Teníamos ganas de llegar a algún lugar con playa los primeros días, así que a meterle, meterle, meterle. Y este fue el lugar donde nos dejó anoche, así que disfrutamos de un lugar increíble, una naturaleza espectacular. Dormimos genial. Ahora matecito y arrancamos de nuevo las rutas. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El valor de la entrada por persona es 200 pesos los adultos y 100 pesos los menores. Al ingresar un guía te registra el ascenso. ¿Ready? Bueno, estamos en el parque provincial Torkins, ubicado en Villa Ventana, a unos pocos kilómetros de Sierra de la Ventana. Y vamos a hacer algunos trekking con la INE. No pudimos traer los perros porque está prohibido animales. Acá en el parque provincial tenemos dos recorridos para hacer. La garganta olvidada y los piletones naturales. Primero vamos a arrancar por los piletones y después si nos queda energía vamos a ir por la garganta. Bueno, nos contaba el guía que tenemos que cruzar ese cerrito y del otro lado se encuentran los piletones. Tiene una inclinación de 45 grados. En subida y en bajada. En la bajada no se ve lo que es patente. Y las subidas son tipo escalinatas. Vamos a ver con qué nos encontramos. Este parque provincial tiene un costo muy accesible. De 100 pesos a los menores y 200 a los adultos. Para venir a disfrutar en familia. Más o menos lo que nos dijeron para los piletones tenemos una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. Y a la garganta solamente tenemos una hora en total. Así que tranquilamente se pueden hacer las dos cosas. ¿Maripasa? A ver Tarzán. ¿Maripasa? 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 yo me diga que te cansaste recién van 15 minutos traigan abundante agua porque el recorrido es muy heavy vos que opinas que recién estamos subiendo primer día de viaje y le arrancamos el trekking llegamos a la cima del cerro se levantó un poquito de viento miren este paisaje miren miren bueno guine ya hay un cartel piletonis naturales como refresca este vientito y arrancamos la bajada nada más con este vientito todo bajada ahora esta a llegar para allá vamos en la parte de la bajada del sendero nos encontramos con cañas con punta roja marcando el camino pero literal el camino ni se ve hay que seguir las flechas, las cañas todo punto de referencia bueno tenemos que ir bordeando un arroyo que lo vamos a encontrar por acá en unos metros más y llegaremos a los pelotones y acá se están pegando las cestas y acá se están pegando las cestas todo riendo loco vamos a los pelotones este es del arroyo que hay que bordear un caudal impresionante un caudal impresionante el mini arroyito el mini arroyito para llegar a los pelotones como estas Ginés? perfecto lo que nos cansó fue la subida pero después de subir el cerdo y empezar a bajar ahora estamos de 10 porque hay sombra hay viento así que vamos a contar las pilas dato importante 1. traer abundante agua 2. una mochila con algo para comer algún fruto seco fruta 3. buen calzado y si le quieren agregar algo más abundante protector solar y gorras porque el sol pega a esta hora así que a tener en cuenta seguimos una broma una Инc oficina lo que ha de haber Se le están entumeciendo los pies A ver Con corajudo Les vamos a hacer una pequeña reseña de este lugar La verdad que llegamos impresionados con el paisaje Es hermosa, la temperatura del agua está espectacular Después de esta caminata de 40 minutos más o menos Que llega hasta el piletón Espectacular, un chapuzón para retomar otra vez el sendero Y hacer la siguiente caminata Ahora como está lloviendo muy poco No hay tanta agua dentro de los piletones Es más, hay uno solo En realidad son dos, pero poquísima agua Es para refrescarse y volver Claro, y dejando lugar también para el resto de los que vienen caminando Si no se amontonan todos y no se puede entrar Llegamos Llegamos Estaban acá ustedes Ya terminamos el recorrido Ustedes no se podían pasar porque no se podían los perros Muy bien, que se quedaban acá Y ahora, en el parque Venga, corre Venga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!